Mira, Football Manager está muy guapo, puedes hacer cosas increíbles, pero nada se puede comparar a la mandó al quinto anfiteatro. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy quería hablar de una saga mítica para los que vivimos aquí en España, que a lo mejor hay gente que nos ve de LATAM que se queda un poco parado como diciendo de qué estamos hablando, pero hoy quería hablaros de PC Fútbol. Es una saga brillante que nos acompañó durante los años 90 y principios de los 2000, que básicamente era una saga basada en la gestión deportiva. Nos encantó porque además de poder jugar ligas de todo el mundo, de poder fichar, vender, ampliar el estadio, ojear para encontrar perlas, había un jugador en Bélgica de 16 o 17 años que era una máquina, pues era parte de nuestra manera de ser y de nuestra manera de jugar. Estaba Michael Robinson, el mítico Robinson, en la portada y era un juego en definitiva pues con un encanto especial, jugablemente eran muy malos, muy malos. Recuerdo que había uno que una vez solo marcabas tirando para adelante y pulsando el espacio, plas, plas, plas y hacía el balón, pum, pum, pum y marcabas. Era tremendo. Pero ahí aprendimos que a los que nos gusta el fútbol de verdad, más allá de jugar, como en FIFA, como en Pro, lo que nos gusta es ver resultado y saber que lo que hemos preparado pues ha salido a pedir de boca y no como pasa con Xavi, que las cosas solo salen bien pues cuando no está De Jong. Pero hoy hablaremos de eso en otro momento, no creo que aquí, porque aquí no hablamos de fútbol, hablamos de videojuegos. Y bien, ¿por qué quiero hablar de PC Fútbol? Quiero hablar de PC Fútbol porque esta semana se ha anunciado que PC Fútbol 8 está en marcha y va a salir el 30 de abril. Es un estudio que está detrás de esto que ahora lo vamos a hablar y hay tres cosas que vamos a saber. ¿Estamos hablando del retorno de un mito? ¿Estamos hablando de un producto amateur? ¿O estamos hablando de una estafita? No sabría dónde ubicar las cosas, pero creo que lo que ahora se ha visto tiene un poco más sentido que lo que pasó hace un año. Porque os lo explico antes de empezar. Hace un año se anunció que volvía a PC Fútbol, no sé si se llamaba PC Fútbol 2024 o una cosa así, y se anunció pues como un proyecto súper chulo que iba a recuperar todo, pero un proyecto extraño. Estaban vinculados a este proyecto PC Componentes, desde donde podías hacer la preventa del juego, pero del juego no sabíamos nada. Vimos un logo, que bueno, sé que hubo un concurso para el tema del logo y no sé qué, pero solo había pues algunos directos en los que hablaban de ciertas cosas que querían hacer y tal, muchos tuits, pero no se respondían preguntas clave. Por ejemplo, ¿vais a tener las licencias de los equipos? ¿Vais a tener las licencias de los jugadores? ¿Modalidades, etcétera? No se respondían a las cosas más básicas. Y la sensación es que esta gente iba cogiendo la pasta de las preventas que hubo bastantes, creo, y vamos a ver qué pasa. Total, que las críticas fueron floreciendo, incluso había gente que simplemente daba su opinión y la respuesta del community manager o del quien está detrás de la cuenta de PC Fútbol en ese momento ahí en Twitter, pues coacciones, insultos, comentarios en privado y tal, que dices, uy, yo creo que no ese es el camino, ¿no? Si tú quieres vender un producto, creo, ojo. Pero la sensación era turbia, ¿vale? O sea, la ilusión de que volviese PC Fútbol era muy guay, pero la sensación de lo que estaba pasando con eso es que no era del todo claro. ¿Qué pasó? Creo que fue en mayo de 2023. Hola PC Fútboleros, hemos cancelado la preventa y su importe se devolvió a la plataforma de venta. El juego sigue en desarrollo, pero debido a la renuncia de ingresos de preventa se está realizando a un ritmo más lento. Por lo tanto, era una... Lo silencio, absolutamente todo, para que quede súper profesional el vídeo y me suena la tablet de la niña. Así como no se puede trabajar. Bueno, decía, total, que las preventas sirvían para financiar un proyecto del cual la gente solo tenía una cosa, que es ilusión. Ya empezamos mal, porque alguien me dirá, no, pero esto los Kickstarters lo hacen. Ojo, un Kickstarter tiene un roadmap, tiene cosas que te van enseñando, te van enseñando el proyecto, te van enseñando pues imágenes, vídeos, lo que quieran hacer, etc. Los Kickstarters están... Claro que hay mierdas, pero los Kickstarters, el del Juste, por ejemplo, son cosas muy trabajadas y tú sabes dónde pones el dinero. Aquí la preventa básicamente la ponías por un nombre, PC Fútbol. Vale, total, seguiremos trabajando. Desaparecieron del mapa. Hay algunos tweets de gente que decía oye, no habéis hecho nada en julio, en agosto, tal, no sé qué. Y naturalmente el juego no salió en diciembre del año pasado como estaba previsto. Pero ahora han vuelto y a mí me gustaría dar un voto de confianza porque entiendo que ahora no hay dineros de preventas detrás y porque al menos lo que han enseñado tiene un punto de nostalgia que yo quiero creer. Believe, como Halo 3. Básicamente estamos hablando de un juego que sea un juego más accesible que un fútbol manager de toda la vida y que realmente pues tiene los elementos esos que nos gustó tanto de PC Fútbol. Tácticas, alineaciones, clasificaciones, fichajes, plantillas, el poder construir tu equipo técnico con psicólogo, con secretario técnico, ojeadores y demás. Y jugadores que tienen los datos de su calidad y demás para saber qué fichamos, qué dejamos de fichar. El poder hacer fichajes, el poder hacer ofertas, también cuánto vamos a pagar, etcétera. Todas esas cosas que nos gustaban mucho, que es verdad que ahora están superadísimas y que seguramente hay juegos de móvil que lo hacen, pero que PC Fútbol tenía un toque especial a la hora de hacerlo. A mí, más allá de esto, hay dos cosas que me gustan. Una porque es cutre pero me mola y la otra porque está bien. La que está bien, básicamente, es que quieren hacer un clásico de verdad mirando hacia atrás. Eso quiere decir que han hecho 30 managers y podemos empezar la temporada en 1993, con los jugadores de entonces, con las reglas de entonces, con la tecnología de entonces. Esto a mí me flipa. O sea, el poder hacer una manager con el Dream Team es maravilloso. O con el año de Ronaldo en el Barça, el mejor año que tuvo, por cierto, pero bueno, ya hablaremos de eso en otro momento. Es maravilloso porque mirar hacia adelante es evidente que tienes que jugar a algún factor que sea diferencial y creo que aquí ha andado en el clavo. Y el otro que me gusta, y entended lo que voy a decir, es que en las capturas que hemos visto, los nombres son falsos. Maravilloso, maravilloso. O sea, vais a decir, ¿pero qué estás diciendo, Salva? Pero si eso es una mierda. No, no es una mierda. No es una mierda, creedme. Esperad un momento, que esto voy a buscar los nombres que me ha apuntado. A ver, me ha apuntado. Oh, Laudrup con B, Guardiola con W, un poco de Wario y Guardiola. Estaba impresionante. Naval, de Michelangelo Nadal. Temas así que estoy contento porque son falsos, pero sabes evidentemente quiénes son. Y eso le da ese toque retrochungo que teníamos cuando jugábamos al Pro Evolution, al International Superstar Soccer, te diría incluso. Y eso mola. Es verdad que ellos en un texto muy largo han dicho que es que no hay manera legal de conseguir los nombres. A ver, yo entiendo que pagando licencia a la FIF Pro o a quien sea, se podría conseguir, creo. Pero bueno, la otra cosa es que no quieras pagar, ¿vale? No pasa nada, ¿vale? Pero bueno, para mí es un detalle menor. Porque esos nombres están así. Es más, si ponen un editor como hacía Konami con PES, queda guay del Paraguay, que algún loco parche nos lo mande a todos y ya está. Y eso está bien. Y me ha gustado que hay los elementos clásicos de reconstruir, mejorar el estadio, subir precios, bajarlos. Una cosa que está muy guay es que cada año va apareciendo tecnología nueva y esa tecnología nueva, en teoría, tú vas a poder aplicarla o no. Por ejemplo, el ejemplo que ponen en una captura es, ha salido a calefacción en el césped y eso hace que los jugadores tengan un 10% menos de lesiones. Son tonterías, pero creo que para los que jugamos PC Fútbol en su momento está curioso. Así que esto es lo que tenemos ahora mismo. Tenemos unas capturas de las cosas de gestión que se pueden hacer, que yo creo que realmente, bueno, es muy, muy pensando en PC Fútbol. Y luego tenemos un pequeño vídeo en el cual se ve la jugabilidad si quieres jugar, porque tú podrás, había varias opciones, si me equivoco está la de jugar tú, modo resultado, verlo en directo y no sé si había un modo táctico. Y la de jugar, a ver, es chungo. Ya lo estáis viendo. El movimiento, la física del balón y tal, es chungo. PC Fútbol nunca ha sido un juego de jugar y tal, pero sí que es cierto que esto podría estar mejor. Podría estar mejor. Y bueno, pero entiendo que el proyecto es lo que es. Así que así están las cosas. Y aquí se me abren las dudas a mí. Yo quiero creer, porque realmente creo que es un proyecto pequeñito, hecho con amor a un juego que disfrutamos mucho en su momento. El hecho de que le hayan puesto PC Fútbol 8 es porque dicen que, bueno, la saga cuando entró en los 2000, pues se fue al pique y así sigues después del 7. Bueno, creo que tienen detalles interesantes y creo que es un producto que puede ser que tenga cariño y amor. Claro, aquí detrás tenemos que saber si realmente tenemos un sistema de algoritmos y de cosas que funcione bien. Nivel de lesiones, resultados realistas, fichajes que no sean, no sé, con todo el respeto del mundo. El Celta que no fiche Mbappé. Cosas de estas, ¿no? Tampoco me ha quedado claro cuántas divisiones hay. Sí, podemos jugar en 1997, pero puede jugar en tercera división o en segunda B para subir a todo o solo es la primera división. Creo que esto no está respondido. Y luego está el tema de lo que pasó el año pasado. El año pasado fue una cosa muy fea. No aclaraban temas de licencias, competiciones, jugadores, no mostraron nada. Parecía realmente que querían el dinero para financiar el juego o para llevárselo calentito. Yo creo que no. Yo realmente creo que el dinero lo querían para tal. Pero claro, había tan poca información ni tanta buena voluntad de decir lo que vamos a hacer, pero nos enseñamos que... Y la comunicación fue mala. Conozco gente de confianza que habló del tema y que salió escaldado. O gente a la que yo respeto, más que gente de confianza. Y creo que no se hicieron las cosas bien ahí. De todas maneras, soñar es gratis. La gracia de esto es que nadie está poniendo el dinero aquí. Por lo tanto, nadie está pagando antes de tiempo. Y vamos a ver por dónde van los tiros. No sé qué os parece a vosotros. ¿Vosotros jugasteis a PC Fútbol alguna vez? ¿Cuál es vuestro recuerdo favorito de PC Fútbol? Yo tengo uno buenísimo. Estábamos jugando con un amigo. Éramos jóvenes. Teníamos 16 años, creo. Jugábamos. Y otro chico del equipo, sé que... Bueno, se lió con la amiga de mi amigo. Y los dos eran amigos, pero el que jugaba PC Fútbol conmigo era más amigo. Y yo tuve que decírselo. ¿Vale? Y se lo dije porque a mí me gustaría que me lo dijeran. Y se lió un percado que flipas. Bueno, a ver. Esto que estoy contando no es mucho de PC Fútbol. Pero lo que sí que es de PC Fútbol es esa conjunción que teníamos con los colegas de quedar, jugar. Yo recuerdo que jugaba gente del equipo, por ejemplo, que no jugaba videojuegos, pero PC Fútbol sí. O sea, era muy bonito porque las partidas y temporadas de PC Fútbol acompañaban nuestros entrenamientos y partidos en el fútbol real. Y fue una época bonita. ¿Que tú quieres un buen manager ahora? Fútbol manager de largo. Pero vamos a ver por dónde va esto. Repito, lo de poder jugar temporadas anteriores está guay. Unas ganas de jugar con el equipo de Serra Ferrer. Ese Barça impresionante, imparable, con Simausa, brosa. Bueno, y lo bueno de esto es que no tienes que jugar con el equipo de Xavi. Ojo, que no ganemos la Champions, chavales. Ojo. Bueno, esto es todo. Seguiremos de cerca esto. La nostalgia me puede decir quiero un voto de confianza. El miedo a lo que pasó el año pasado me hace pensar, buf, a ver por dónde va. Pero dicen que es en abril, por lo tanto, en mes y medio vamos a salir de dudas de si esto es real o no y si desimola o no. Esto es todo, chicos y chicas. Nos vemos aquí en el canal con más contenido. Like, comentario, suscribir. Me ayuda muchísimo al algoritmo, a luchar contra el algoritmo. Y si os queréis hacer miembros del canal, ya lo sabéis, por una cuota mensual muy, muy pequeñita, apoyáis este proyecto que es precioso. Precioso y está quedando una cosa rica, rica. Está mal que lo diga yo, ¿no? Un abrazo. Nos vemos. Chao. Chao.